La talentosa voz de Carlos Parra Pues él ha dejado un gran legado Uniendo a una comunidad Triste, tan joven Aún después de su muerte Las melodías con las que Dios serenata a miles de personas por más de una década Ahora el eco de una vida que se fue demasiado pronto Traía e inspiraba una luz, una felicidad Familiares, amigos y fanáticos del joven de 26 años Juntos en su velorio el miércoles Donde el ataúd con el cuerpo del cantante Situado en el centro, adornado con flores Lo siento mucho por los familiares La verdad que quisimos venir a estar un ratito aquí con él Carlos trágicamente murió el día del cumpleaños de su hermano mayor Cuando él y otros miembros de su familia Iban camino a los mochis Sinaloa para celebrar al hermano Pero cerca de Hermosillo, Sonora El vehículo golpeó un bache Causando que se aflojara una llanta Y que se volteara el auto varias veces Carlos, quien iba en el asiento trasero Murió en la cena Y siempre alegre Siempre lo vamos a recordar con esta sonrisa también Que vibraba cuando él entraba en un cuarto Alumbraba todo el cuarto El joven de 26 años, vocalista de la agrupación Los Parras Un grupo regional mexicano Compuesto de Carlos, su gemelo César Y hermano mayor Cristian Cuando él hablaba, él se aseguraba que todas las personas alrededor de él Tuvieran un grato, un momento muy especial Carlos, ahora no solo recordado por su talento Pero por quien fue por dentro Sí, él era una persona pues muy alegre Muy dedicado a lo que él hacía Muy entregado a la música Fue un gran muchacho era Y le duele cuando a uno tan joven Le pasa una tragedia así La chaqueta que Carlos portó en varios conciertos Situada al lado de su cuerpo No se va a olvidar nunca Él va a estar en nuestros corazones Siempre estará por siempre y para siempre Carlos será enterrado el jueves a la una y media de la tarde En el cementerio Holy Cross en Avondale